Oración de la mañana a la Divina Providencia. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico, y te invito para que juntos hagamos esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Divina Providencia. Gracias porque tu presencia me ha acompañado todos los días. En esta mañana reconozco que si no fuera por ti, mi vida no sería la misma. Gracias Divina Providencia, porque tú siempre me acompañas con tu bendición y me ayudas para que no me falte nada. No puedo ni siquiera imaginarme un poco qué sería de mi vida si tú no estuvieras a mi lado, si tú no me protegieras y no me ayudaras para que no me faltara nada en este mundo. Tú sabes Divina Providencia todas las carencias que yo he pasado en mi vida, pero también reconozco que gracias a ti las he superado y por eso me siento feliz y me siento muy contento y te doy las gracias. Oh Divina Providencia. Sin duda, no es lo mismo mi vida contigo que sin ti. Por eso, en esta primera hora de la mañana quiero entregarte mi vida, mi alma y corazón. Tú sabes que no tengo muchas cosas para darte, pero sí te doy mi corazón arrepentido, mi corazón lleno de júbilo en el Espíritu Santo, mi corazón lleno de gozo para agradecerte y bendecirte por todo lo que tú me das. Oh Divina Providencia. Te pido también que me concedas en este día ser lo suficientemente agradecido con todos los dones que tú has puesto delante de mí. Para empezar con mi familia, que gracias a ti es maravillosa. Te quiero también dar las gracias por la casa que tengo, por el trabajo, por el sustento cotidiano. Enséñame a ser agradecido. Ya no quiero quejarme más. Tú sabes que lamentablemente durante mucho tiempo me quejaba de mi suerte, pensando que no me iba bien, pensando que era un desdichado, pensando que los otros tenían mejores cosas que yo, cuando no me daba cuenta que yo lo tenía todo para ser feliz. Por eso, en este día, concédeme que pueda darme cuenta del tesoro que hay en mi vida y que está en mis manos y que tú me ayudarás a conservarlo. Por eso, Divina Providencia, no te alejes de mí, sino al contrario, dame tu bendición, por favor. Oh Divina Providencia, que todos los días sean maravillosos, que todos los días yo me encuentre contigo, que todos los días yo pueda descubrir que tú estás en mi vida. Te pido también, Divina Providencia, que me concedas muchísima esperanza en el futuro. Tú sabes que hay veces en que mi corazón tiene miedo, en que me lleno de angustia y me pongo a temblar, pensando que el futuro va a ser terrible. Ayúdame, te lo pido, Divina Providencia, para darme cuenta que las cosas van a estar bien, que todo será maravilloso, que no hay razones para tener miedo, sino al contrario, mucha razón para tener gozo en el Espíritu Santo. Oh Divina Providencia, que yo pueda confiar en que lo mejor está por venir. Sobre todo, ayúdame para con mis hijos e hijas. En tus manos los pongo, que no les falte nada, que tengan todo lo necesario y sobre todo, que tengan a Dios en su corazón. Es lo que yo más anhelo, lo que yo más deseo. Por eso, cuídame a toda mi familia, en especial de mis hijos. Colócales buenos trabajos para que puedan estar bien, tranquilos y seguros y sepan que su vida está bien. Divina Providencia, cuídame por favor a mis hijos, a donde quiera que ellos vayan, que encuentren buenas oportunidades, compañeros buenos y decentes de trabajo. Te pido sobre todo, Divina Providencia, que mis hijos, a donde quiera que vayan, gocen de la bendición especial que sólo tú les puedes dar, de encontrarse con buenos amigos, con personas que los quieran, que los apoyen y que los valoren tal como son, Señor. De una manera muy especial, quiero suplicarte también que bendigas a nuestro mundo. Tú sabes, Divina Providencia, todas las carencias, las injusticias, el hambre, la necesidad que padecemos. Por eso, quédate con nosotros en este mundo y enséñanos a compartir. Yo sé que tenemos lo necesario para que a nadie le falte casa, vestido y sustento. Pero ayúdanos a compartir, a tener los brazos abiertos para apoyar a todos los demás. Oh Divina Providencia, que nunca nos cerremos a la posibilidad de ayudar a los otros, en especial a los más necesitados. Concédenos, Divina Providencia, que como mundo no seamos egoístas y no pensemos solamente nosotros, sino al contrario, que tratemos de poner nuestro grano de arena para que este mundo sea mejor, sea más maravilloso y más increíble. Te pido, Divina Providencia, que bendigas nuestros pasos para que todos los días tengamos esa seguridad celestial que sólo tú nos puedes dar. Que en este mundo se acaben las injusticias, que las personas que obran el mal se den cuenta que no está bien lo que hacen y que tienen que cambiar, que tienen que mejorar, que tienen que convertirse en personas auténticas, con gran amor en el corazón. Te pido, Divina Providencia, de una manera muy especial por aquellas personas que en este momento lamentablemente no se han dado cuenta de lo increíble que es estar con Dios. Que todas las personas caigamos rendidas a tus pies y de esa manera que todos encontremos misericordia y confianza en tu Divina Providencia. Te suplico también que ayudes de manera muy especial a nuestros hermanos que han tenido que dejar sus casas, sus países, sus hogares, en búsqueda del alimento cotidiano para su familia. Ayúdalos en su caminar para que encuentren a personas buenas, que los cuiden, que los apoyen y que los bendigan. Oh Divina Providencia, que nadie se vaya sin tu amor, sino al contrario, que todos gocen de un buen trabajo y de grandes oportunidades. Te suplico ahora para mí que me concedas muchísimo amor para compartir con mi familia. Enséñame que hay más alegría en dar que en recibir, sobre todo en dar cariño. Que yo pueda mostrar a mis hijos y familiares lo mucho que les quiero. Que no me guarde ninguna palabra para mí, que no me guarde nada, sino al contrario, que pueda expresarme con cariño y con afecto para con todos los demás. Y de esa manera yo pueda llenar su corazón y su vida de esperanza. Te suplico también que en mi familia nunca nos falte las ganas de pedirnos perdón, las ganas de amarnos y de ser pacientes los unos con los otros. Que a pesar de las dificultades cotidianas que puedan existir, nosotros estemos dispuestos a amarnos, a ser pacientes, a comprendernos y de esa manera alcanzar cosas maravillosas como familia. Oh Divina Providencia, ayúdanos, te lo pido con todo mi corazón, para que todos los días pongamos de nuestra parte y esta familia mejore a cada momento y a cada instante. Oh Divina Providencia, que tu bendición se haga presente en nuestras vidas y que esa bendición se convierta en salud para todos nosotros, de tal manera que no tengamos enfermedad, sino al contrario, que tengamos muchísimo gozo en el alma, muchísima paz en el corazón, muchísima fuerza física y que ninguna enfermedad acabe con nuestras vidas, con nuestras ilusiones, con nuestras ganas de seguir adelante. Oh Divina Providencia, ayúdanos por favor con el fuego de tu amor, para que tengamos todo lo que necesitamos para seguir adelante y para no rendirnos jamás. Oh Divina Providencia, nunca nos has abandonado y por eso te damos las gracias. Enséñanos a estar contigo siempre, a darnos cuenta de tu presencia y que eso nos sirva para no rendirnos, sino al contrario, para luchar todos los días y alcanzar mejores cosas en esta vida. Oh Divina Providencia, ayúdanos con tu bendición y concédenos tu favor todos los días, a cada momento y a cada instante. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya. Divina Providencia, concédanme un día lleno de bendición. Amén. Gracias de todo corazón, querido Feligrés Digital, por haber visto este video. No se te olvide regalarme un me gusta y suscribirte, ¿verdad? Y bueno, pues yo acabando de grabar, me voy a confesar. Seguramente Dios quería que escucharas este mensaje porque a lo mejor te hace falta una buena confesadita. Así es que ven a mi parroquia o ve a otra parroquia y confiésate, no hay nada más bonito que tener el perdón, la reconciliación de nuestro Señor. No le tengas miedo a confesarte, es bien sencillo, bien fácil, pero sobre todo es hermoso porque queda el alma libre de todo pecado, libre de toda culpa. Si vienes cargando con algunas cosas, deshazte de ellas. Ve al Sacramento de la Confesión y recuerda que los sacerdotes, con mucho gozo y alegría, te estamos esperando para darte el perdón de Dios. Amén. Nos vemos hasta la próxima en esta tu parroquia digital. Amén.